Entonces, bueno, pues, como dijo el sacerdote que fue protagonista de aquella película La última cima, yo le robo esta frase que hoy decía en una conferencia, decía al principio, espero no defraudar en exceso. Si le damos a ese nivel, es suficiente. Bueno, como bien han dicho al presentarme, yo soy cineasta. A mí me gusta decirlo así, contador de historias. Y me gusta añadirle de historias que merezcan la pena ser contadas. Y si me lo permiten, voy a proponer un plegón en forma de película. Porque si me dan para película es que plegones. Entonces, les propongo que si el objetivo del plegón, así lo entiendo yo, ojalá, si me equivoco, es dar a las palabras que nos sirvan a todos de estímulo, de invitación a vivir la Semana Santa mejor. Pues ojalá estas palabras que yo les digo ahora me ayuden a mí. Y les ayuden también a ustedes en que esto es sincero. Si no, hemos perdido el tiempo. Creo que podemos vivir la Semana Santa como una película, realmente como una película. En la que hay muchos personajes, muchas escenas. Técnicamente nosotros llamamos secuencia. Secuencia 1, secuencia 2, exterior día, interior noche. Distritos personajes. Y en esos personajes, una clasificación muy sencilla es protagonistas y actores de reparto. Antes se llamaban secundarios, pero esa terminología se quitó y está muy bien quitada. Porque aquí no hay nadie secundario. Hay algunos que tienen más escenas, más papel, más diálogos y otros medios. Pero todos importantes. Bueno, en esta película de la Semana Santa, hay dos protagonistas que están en todas las escenas. Cobran más. ¿No? Las cosas así, el protagonista cobra más. Bueno, pues los dos protagonistas que están en todas las escenas de la Semana Santa. El primero es Jesús, Jesucristo. Está en todas las escenas. Y el otro protagonista soy yo. Y si no lo veo así, tengo que repasar el tío. Porque uno podría ver la Semana Santa como espectador, sin ser protagonista. Ahí están pasando las cosas y yo lo observo, lo miro, pero yo no estoy yo. Yo no soy protagonista. A mí no me han convocado a estas temas, la veo. Eran historias que me gustan más o menos, cosas que entiendo más o menos. Pero yo no estoy, yo soy espectador. Y no es cierto. La primera gran sorpresa que podemos llevarnos es... Soy protagonista. Y no uno cualquiera. Soy uno de los dos protagonistas más importantes de esta película. Un día, hace unos ocho o nueve años, me regalaron al Estadio México un cuadro que estaba recién pintado. El autor era, o es un pintor muy bueno, Carlos Vargas se llama, que él se convirtió viendo la película La Pasión de Melquín. Y a raíz de esa conversión, no solo cambió su vida, sino que quiso pintar un cuadro que recoge un instante en el que Cristo está con la cruz, rodeado de soldados. Yo me imagino que es el primer instante en el que acaba con la luz. Se ve que es un patio. Y ahí está el instante en el cuadro. Y me lo regaló. Lo regaló antes de tener el parco, directamente lo confundió, lo metió en un soporte y en otro en la espalda. Yo vivo en Valencia, pero antes de ir a Valencia me paré en Madrid. Y venía entusiasmado con el cuadro. ¿Qué cuadro me ha regalado? ¿Qué cuadro me ha regalado? Un cuadro muy impresionante. Y me reuní con los amigos en Madrid y despegué el cuadro en el suelo para que lo vieran. Es un cuadro grande. Y recuerdo los comentarios sobre el cuadro. Uno dijo. Es muy buen cuadro. Es muy buen cuadro. Se ve que el autor combina los trazos huesos con los trazos finos. En el centro está más trabajado la zona de los rostros, mientras que en la periferia del cuadro la técnica que utiliza es otra. Otro habló de los colores. Domina más los tonos ocres que los tonos claros. Otro habló del rostro de los soldados. Sí se ve que no está muy trabajado el rostro de los soldados, antes que el de Cristo, sí. Y yo, según vi estos comentarios, sentía frío. Enrollé el cuadro. Lo traje a casa. Lo desplegué delante de mis hijas pequeñas. La mayor podía tener entonces diez años, ocho años, nueve años. Y una de ellas, viendo el cuadro, simplemente dijo una palabra. Pobrecito. Se agachó sobre el cuadro y lo besó. Y yo recuerdo haber rezado en ese momento. Señor, no permitas que nunca te vean como un cuadro en la pared. No permitas que te vean como una escultura, como una medallita, como un cuadro sin vida. No permitas que me tiren la forma. No sé si son los chinos quienes dijeron esto. Por todos los problemios, se me te vean los chinos. Bueno, pues creo que hay un proverbio chino que dice, cuando el dedo apunta al sol, el torpe mira al dedo. Y creo que es un riesgo que nos puede pasar a todos, a mí, por supuesto incluido. Que es cuando contemplamos, en este caso concreto, la Semana Santa, quedarnos en el dedo. Quedarnos en el cuadro y decir, pues esta obra es una maravilla, no sabes quién la hizo, ¿no? Hizo el escultor famoso, este es el siglo XVI, aquí ya es el XIV. Esta pieza musical, incluso fulano. Y este cuadro y esta. Y nos quedamos en el cuadro. Y no vemos, no es el protagonismo de esta historia. Somos espectadores. El protagonista principal, sabemos quién es. Jesús. Y, podríamos preguntarnos, pero ¿quién es Jesús? Pues la noticia increíble es, es Dios mismo que abandona su palacio celestial, donde se está muy bien, para venir a por mí. Para venir a por mí, yo, ¿por qué necesito que venga a venir a por mí? Lo necesitas. Tal vez no es, tal vez no es consciente la enfermedad de tu alma, no tenemos capacidad para entenderla, pero es grave, tan grave, que merece, que necesita un médico con capacidad de curar el alma. Y ese solamente es Dios, no hay otro, no hay otro, y no viene a la tierra para dar los consejos bonitos, para decir palabras a cosas, para hacer gestos, sino para salvarme a mí. Lo cierto es que no hay otro, lo cierto es que no hay otro, lo cierto es que yo no aspiro a comprenderla, y mucho menos con mi inteligencia. Y, creo que renuncia a ello, creo que es un don de Dios. El aceptar, no voy a comprenderle, aceptar que no vino por otra cosa que no fuera a por mí, algo. Hay una película que les recomiendo a todos que busquen, la encuentren y vean, se titula Converso, es de hace dos o tres años. La palabra converso en esa película, al doble sentido de la palabra, un converso contigo, es decir, hablo contigo, dialogo, converso, y también converso de conversión, converso de transformación. La película está hecha por un director vasco, David Arratínez, que fue constatando con asombro total cómo su familia se iba convirtiendo, cuando sus padres y sus hermanas eran ateos profundos, y decían, pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y con el ánimo de desmontar su levado de coco, les puso la cámara delante, para decir, oye, conversamos, porque yo quiero hacerte ver a ti misma que estás loca. Entonces vamos a hablar de esto, y sin preparación, sin aviso previo, les puso la cámara y les dijo, voy a hablar de lo que te está pasando a ti, que es esto de lo que estás rezando, cómo tú puedes rezar, Y en esa película hay una escena para mí la más emocionante, la más auténtica, todo es auténtico, pero esa tiene la fuerza de la verdad. La fuerza de lo que ningún actor es capaz de interpretar, aunque sea el mejor actor del mundo, y es cuando su hermana cuenta que se fue un fin de semana a un convento para descansar y reflexionar y pensar, pero no para empezar. Era atea. Cuando entré en la habitación del convento, le pareció que estaba un poco desangelada, no había decoración en la pared, y como al entrar había visto que había una tiendita con objetos que pensó eran decorativos, pues bajó a comprada, según miraba el mostrador de las cositas que había allí, no me imaginaba, se lo había, dulces, estampas, rosarios, ¿no? El sacerdote que estaba atendiendo la tienda se dio vuelta, porque ella pidió, pues me llevo esto, muy bonito, una cuerdecita con polas de colores y un crucifijo, y le dijo, ¿tú sabes lo que es esto? Y ella dijo, pues, no, perdón, me lo llevo, esto es un rosario, esto sirve para rezar. Ah, qué bien, ¿tú sabes rezar rosario? No, no rezar nunca rosario. ¿Quieres que te cuente cómo se reza? Sí, cuéntemelo. Le explicó que era rosario, le enseñó a rezar y le dio un pequeño folletito, donde se describían cada una de las escenas que se contemplan al rezar el rosario. Y subió a su habitación, y ella cuenta, y perdón por adelantarlo yo, porque no soy capaz de contarlo, como ella cuenta, porque ella lo vivió, como según iba rezando el rosario, vio a Cristo sufrir. Y ella dice, para bastante almas, le vi solo, le vi abandonado, le vi con miedo, y pasaba a la siguiente escena, en los misterios dolorosos, le vi cargando con la cruz, le vi morir en la cruz, por mí. Es un don de Dios, que nos veamos ahí, es un don de Dios, que le pido para mí, y para todos nosotros. Que nos permitan ser realmente lo que somos, protagonistas de esas escenas, no espectadores de lo que le pasó. Podríamos, no quiero alargarme mucho, pero si les parece bien, es poco poco, un pequeño recorrido de puntillas por algunos de los protagonistas de reparto, actores de reparto de esta película, La Semana Santa, que da para toda una vida y para muchas vidas. Creo que no nos cansaríamos de meter la imaginación dentro de cada escena y descubrir realmente lo que pasó. Y, siguiendo un comentario de cronológico, les invito a pensar, por ejemplo, en P. Porque pienso que este ejercicio de imaginación nos puede ayudar a encontrar dónde esto iba a ir. Porque a lo mejor no me veo, pues, con esa corbata, con esa imagen metido, pero sí me podría identificar de algún modo que eso hacemos los actores. Con otro personaje, a ver si yo me identifico con Pedro, por ejemplo. Pedro es un hombre que ama locamente a Jesús. Está perdidamente enamorado de Jesús. Pedro es un bruto, con un carácter fuerte, impulsivo, airado, hasta el punto de que no le timba la mano sacar la espada cuando ven que van a prender al amor de su vida, que es Jesús. Y tira a matar. Yo pienso que, como cuenta ahí como el soldado apartó, le cortó solo la oreja. Supongo que no le dijo, espérate, que te ha cortado la oreja. O sea, ahí con la espada y la mujer no. La idea era tirar la cabeza, no sé si así o así, pero por suerte solo le cortó la oreja. Ese es Pedro. Un caballo salvaje que hay que domar, pero que está enamorado de Jesús. Y que Jesús lo va robando y le dice, empaima la espada. Bueno, no han pasado 24 horas cuando ese hombre que ha estado dispuesto a matar para defender a Jesús, cuando una mujer lo señala, rolla con una espada, se le da un dedo y le dice, pero tú eres amigo de Jesús. Le tiemblan las piernas y dice, no. Realmente yo me identifico con Pedro. Si yo hoy estoy hablando aquí, en una iglesia, les puedo asegurar que hace 10 años yo era completamente incapaz de desantiguarme en público. En casa sí, en la iglesia sí, con mis amigos sí, pero delante de todo el mundo, no. No. Y la amenaza era simplemente ser señalado, tú no serás amigo de Jesús. A ver, amigo, yo le conozco, no sé quién es, he estado con él, sí, pero amigo, porque se dice amigo, no. Creo que muchos nos podemos reflejar hoy en Pedro. Ese soy yo, el que digo que soy amigo de Jesús, pero le trato como un amante secreto. Te quiero mucho, pero que no nos vean con nosotros. Te quiero mucho, porque yo no quiero correr riesgos contigo. Te quiero mucho, pero no estoy dispuesto a jugarme la vida por ti. Mientras nos vaya bien, mientras nos vaya de milagros, estaré contigo. Cuando la cosa se ponga dura, difícil, no me verás junto a ti. No me verán junto a ti. Avanzamos en las escenas de la Semana Santa y nos encontramos con Pilatos en una escena estremecedora, porque tenemos a Cristo, recordemos, Dios que ha bajado del Palacio Celestial por mí y está semidesnudo, ha sido ya escupido, ha sido golpeado, ha sido insultado, ha sido ignorado, ha sido traicionado, ha sido flagelado, le han coronado con espinas y lo sacan a la plaza pública. Y ahí viene el poder del pueblo. Pilatos, y le hace esta pregunta, que es una pregunta tan lógica, tan comprensible, viendo a semejante destrozo humano con que tú eres rey. Con que tú eres rey. Metamos la imaginación en esto. Veamos aquí, a Cristo, sangrante, sufriendo, hecho un guiñamo. ¿Cómo no preguntarnos, tú realmente eres rey o nos has engañado a todos? Porque yo asocié la palabra rey a fuerza, a poder, a mandar, a ordenar, a imponerse. Pues sí, tú lo has dicho, le contesto, tú lo has dicho. Y si vamos revisando en el Evangelio, cuando la Cristo es reinado, nos encontramos con frases como esta. Mi reino no es de este mundo. En este mundo, ¿quién es el rey? El que pisa fuerte. Ese marca. Aquí no, en mi reinado, el que quiera ser el primero, que sea el pequeño. El que quiera ser el más grande, que sea el más pequeño. Y llamando a un niño, lo expuso de la mente y dijo, si os hacéis como niños, entraréis en el reino de los cielos. Y ahora me viene a la cabeza de aquella hija mía, que dijo, pobrecito, y lo besó. La mirada de niño nos permite entrar en el reino de Dios. La mirada de poderoso nos deja fuera. La puerta por la que entramos en el reinado de Jesucristo se llama humildad. No entiendo esto, pero me lo he hecho. Pero lo intento. No entiendo, pero te acepto. No entiendo y no te juzgo. Tú dices que tú eres rey y yo vengo aquí a ser servido. Un rey que lava los pies, un rey que podemos imaginar el tono, su tono del bote siempre sería dulce hasta para el reproche. Pues, ahí están Platos diciendo que tú eres rey y creo que también podemos identificarnos con esa actitud de dudar de la realeza de Cristo, del poder de Cristo cuando nos llega el sufrimiento. Y decimos tú no eres rey. Porque si fueras rey me librarías de todo sufrimiento. El rey que yo entiendo. Ese rey va a ser aniquilado, destrozado. Carga en su cruz y hay dos personajes del reparto que creo que también nos pueden ayudar mucho. Uno es Simón de Cireno. Uno que pasaba por allí. Uno que pasaba por allí. No estaba invitado, no estaba convocado, pasaba por allí y fue incluso obligado. tú, ayuda a llevar la cruz. Y también nosotros podemos ser Simón de Cireno. Yo puedo, yo no puedo quitar las cruces de los demás. Realmente no puedo. Cada uno tiene su propia cruz. Pero yo sí puedo aliviar el peso de la cruz de los demás. Ese es mi papel. Yo no tengo poder para quitarte tu enfermedad si estás realmente enfermo, para ayudarte en este problema económico donde te tiene hundido, para consolar tu corazón cuando has perdido a esta persona, para los enteros sufrimientos que encontramos a nuestro lado. Lo que sí puedo hacer es detenerme y ayudarte. ¿Has tardío? Porque esa cruz te toca en la calle. Cristo no dejó la cruz. En Simón de Cireno dijo, bueno, pues venga, llevar a tú que yo voy a escasear un rato. No. Podemos imaginar como carga con su cruz y Simón de ayuda. Cada vez que vistes un vaso de agua me lo distes a mí. Pero si yo no creo en ti, bueno, esto no va de si crees en mí o no. Esto va de que cada vez que diste un vaso de agua a alguien me lo diste a mí. Ya lo entenderás más adelante pero de momento da vaso de agua. Viste al desnudo, visita al enfermo, visita de un cancelado porque cada vez que dejaste de hacerlo dejaste de hacerlo conmigo. Cuando nosotros somos esos tireneos que ayudamos al de al lado, al vecino, al que aparezca, Cristo mismo nos da las gracias. María Magdalena que con su pañuelo y Zauta podríamos decir tan poca cosa como enjugar el rostro de Jesús fue una caricia quitarle sangre, su ansiedad, sudor, lágrimas que tuviera en su rostro, ¿no? ¡Guau! Se llevó el rostro de Jesús puesto. Los dos personajes se identifican con eso. Y además María Magdalena escucharía poco después del años de Jesús tengo sed. Y cómo no recordar cuando Jesús se encuentra con la mujer pecadora junto al pozo y le pide de beber y le dice si supieras que te pide beber tú me pedirías a mí. Y ahora está pidiendo beber en la cruz. Está pidiendo beber en la cruz. ¿A quién? A mí. Es un gesto de amor. Voy a decir una herejilla. Jesús se parece a mi perro. Un perro que veis perro tal vez no me contaréis con esta erigina pero lo he pensado tantas veces. Los perros a veces lo que quieren es estar junto a nosotros y ya está. Tú puedes echar al perro de casa puedes tratarle mal puedes no darle a comer puedes olvidarte de él puedes que él volverá y se pondrá pegado a ti. No se conforma con estar cerca de ti al menos mi perro y mi gato igual. Necesitan estar pegados a mí. Y yo cuando tengo el perro pegado estoy sentado trabajando estoy sentado leyendo estoy viendo una película lo que sea y veo que el perro está pegado a mí, a mi esposa a las hijas y el gato igual pegado no basta con que esté cerca tiene que estar pegado a ti. Pienso ¿cómo te pareces a Jesús? O le digo a Jesús ¿cómo te pareces a mi perro? Porque creo que él aspira estar unido a los ojos pegado a los ojos. Buen Jesús en la cruz. Y hay tres mujeres increíbles completamente increíbles que sabiendo que han sido enterrados y que han puesto una piedra de gran tamaño frente a la secultura van y acuden allí y dicen en el Evangelio que comentan pero ya de camino ¿quién nos quita la piedra? Y para mí eso es asombroso porque no montaron un congreso diciendo vamos a hablar de vosotras a ver cómo quitar la piedra. Yo llevaría un palo me colocaron tres amigos forzudos yo contaría una palanca sino que sin tener ni idea de cómo se va a resolver el problema van y creo que también en ellos podemos verlos reflejados cuando sabemos que hay algo bueno que debemos hacer y no tenemos ni idea de cómo hacerlo ni de cómo saldrá lo único que sabemos es esto es bueno esto hay que hacer pues ya Dios se servirá de ese acto de fe insensato para remover la piedra a veces nos puede pasar en la tarea hermosísima de anunciar el evangelio ay pero cómo voy a salir yo ahí al anuncierto pero cómo voy a decir yo que creo pero cómo voy a decir yo que voy a misa pero cómo voy a decir yo que no sólo participo de las hermanas religiosas cuando toca sino todo el año pero cómo voy a haciéndolo y cómo voy a consolar a esta persona si es que yo no sé cómo lo voy a consolar porque es que yo no tengo no tienes tanto le indéctal ya verás que le darás consuelos avisados por la seguridad necesitamos seguridad necesitamos garantías de éxito antes de empezar necesitamos que todo salga bien no vaya ese día que nos critique necesitamos que contar con aspectos porque sin aspectos yo no lo voy a hacer todo lo contrario la actitud de fe que es lo voy a hacer porque porque lo hago tengo que hacer no sé cómo va a salir pero el refío de ese amor que me dice esto es bueno para mí esto es bueno que lo haga pues lo voy a hacer y me dejo muchos personajes en el camino que vosotros vais a ir encontrando estos días de semana santa escuchando y leyendo buscando en silencio esa palabra de Dios que nos habla me gusta mucho dos personajes del evangelio porque gracias a ellos conocemos a los pas del currículum de Jesús son los discípulos de Maús ya resucitados wow wow o sea la noticia es bom la noticia es bom todo lo que hemos llorado antes todo lo que hemos sufrido todo lo que hemos dudado hay un día en que vamos se abren las puertas que entra la luz y se acabó la oscuridad pero hay más que todavía nos han enterado y van lógicamente tristes como nos pasa cualquiera de nosotros cuando el peso de la vida nos puede demasiado y todavía no sabemos que Jesús ha resucitado le seguimos viendo como un cuadro en la palabra y el peso de la vida nos hunde y la receta de confía en que Jesús está contigo no suena cuento chino ya 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 pero yo sigo con mi esfuerzo así van esos dos y si hasta entonces sabíamos que el público humilde de Jesús era porque anterior plurio en pleno ha sido carpintero ha sido pescador ha sido maestro ha sido médico ha sido no sé cuántas profesiones más han tenido pues yo en esta escena descubro que también ha sido actor actor y además el papel que adopta Jesucristo es el de el más tonto del pueblo todo el mundo se ha enterado de lo que ha pasado en el Rosalén todo el mundo se ha enterado de la crucifixión y él se disfraza como nos gusta hacer a los actores se disfraza del más tonto del pueblo y se pone entre los dos que van tristes y le dice ¿qué hay? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo vais? pues mal vamos mal ¿hay por qué? ¿no te has enterado? ¿no te has enterado de lo que pasó aquí? ah no, no dijo yo soy el tonto del pueblo pero eso lo añado yo no, yo no yo no yo no sé no sé qué ha pasado un chico que ha publicificado cansábamos nosotros que estaba el rey pensábamos que nos iba a liberar y resulta que no, que de liberación nada que es que no será curado o mal será con cualquiera si te encuentro lo que ha pasado bueno me imagino que esa conversación fuera caminando hacia un pueblo que se llama de Moos y él haciéndose tonto pero tenía las escrituras o sea la sabía y dice oye estoy pensando no tener relación con aquello que dijo el profeta Isaías como cordero llevado al batadero abrió la boca ante los tres creadores ah pues mira pareces tonto pero acabas de decir el caso es que encaja encaja en el mozo bueno no sé de dónde dices que había nacido en Belén un pueblo miserable uy qué caso había porque es que también me parece a mí que ponía lo de que de ti Belén la más pequeña de las aldeas de Judá la cena que sí es la cena no sé a lo mejor no es él pero oye pues el título de Belén también encaja y cuando llega a Maus sigue haciendo de acto y dice bueno chicos pues venga hasta luego os dejo que yo voy por otro lado pero no me lo permito a ella ser así que vamos a cenar no no que yo que no tengo hambre si hombre siempre que vamos a cenar que antes de cenar con nosotros bueno vamos a asistir ¿qué es lo cenar? tienen unas ganas de cenar con ellos pero está actuando y solo le reconoce al partir el pan y yo hasta hace poco me imaginaba que como las películas estas de efectos especiales que están tres en la mesa y de repente desaparecen uy qué ha pasado qué ha pasado aquí entonces es él es él y cayendo la pata es él claro era él si es que tú no te das cuenta que estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablamos por el camino es él y han asistido qué hacen no siguen cenando sino que cogen el mismo camino porque venían y vuelven corriendo alegre es uno donde está alegre corre salta brinca canta baila ya son cristianos signo de la posesión de Cristo es la alegría y hace poco me di cuenta no desapareció como las películas sino que se metió en ellos a través del pan quien come mi carne y bebe mi sangre mi padre y yo habitamos en él comieron pan se comieron a Cristo y no es que desapareciera es que formó parte de ellos guau guau ahí estamos invitados todos podemos hablar sobre Cristo pensar en Cristo estudiar a Cristo imaginaros que friará os va a entrar a cada una hora cuando os diga miento ya me está tanto frio antes de decirlo ¿te gustaría tener una relación con tu padre con tu padre con tu hijo con tu esposa con tu hija con tu amigo una relación intelectual en la que pienses mucho en ellos por ejemplo pienso que mi padre no nació en tal fecha pesó tanto estudió tarde mi hijo sin mi hijo al nacer pesó tanto él tiene color ojos de tal y la estatura guau imaginaros una relación que está hecha para el amor convertida en una relación intelectual de pensar en el otro estudiar al otro analizar al otro dar conferencias sobre el otro pero no amar al otro la relación que Jesucristo quiere tener con cada uno de nosotros no es intelectual no es cultural no es no está aquí es una relación de amor la semana santa vale eso de cuanto nos ha majestuado de cuanto nos ha majestuado tanto que cuando está crucificado no dice ¿sabéis qué? lo he intentado lo he intentado y no me queréis pues no pasa nada me voy no me volveréis a ver por aquí me voy yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no os libraréis de mi amor ni aunque me crucificéis ni aunque dejéis de pensar en mí ni aunque me torturéis no os libraréis de mi amor no tenéis fondo y a Pedro le muestra su amor a un día negado y podemos imaginar como bendeciría a los que dan torturado un último personaje de esta semana santa resulta una cronología que es el ladrón se le llama el buen ladrón pero en ningún sitio pone que fuera bueno el ladrón y él reconoce que él está crucificado por ladrón no se discusa no ha estado en la escuela de Jesús ni un minuto así como los demás que le han abandonado han estado tres años con él y en noche este se encuentra con él así en un instante y le dice esta frase oye cuando llegues a tu reino acuérdate de mí menudo acto de fe porque allí no vio la corona brillando no vio el cielo abierto vio al hombre crucificado pero se la jugó con ojos de niño vio algo más que la sangre vio algo más que la tortura cuando llegues a tu reino acuérdate de mí y fue canonizado en ese instante con el acta oficial más solemne que hay en la iglesia que es el evangelio por boca del mismísimo Jesucristo tú hoy hoy conmigo estás en el palo vindo cualquiera de nosotros también puede ser ese personaje acuérdate de mí cuando estés en tu reino no te conozco no te he tratado no tengo currículum para entrar en tu reino no soy de los buenos no he creído en ti pero me lo voy a jugar si eres el rey acuérdate de mí cuando estés en tu reino esa oración dicha con humildad como verdadero deseo de que sea verdad que Cristo es nuestro rey no se introdujo en el cielo bueno creo que lo dejo aquí porque si me voy metiendo en imaginación en cada uno de los personajes no acabarían nunca pero les invito a que hagan este ejercicio de imaginación durante esta semana santa empezando ya la cuaresma introducirnos en el evangelio como protagonistas y pidiendo al señor que realmente este tiempo de gracia me transforme no quiero ser el mismo dentro de 40 días no quiero ser el mismo quiero ser el mismo quiero ser uno de esos transformados por tu presencia en mí muchas gracias a todos y quiero responder aplausos